Don César Lombardo encabeza una poderosa familia dedicada al cristal. Tiene cinco hijos con su esposa Lidia, y como en toda familia, existen los problemas. Pero el destino colocará en su camino a Sofía, la hija que alguna vez procreó con Elena, su antiguo amor. Don César la protegerá sin revelar el verdadero motivo, pero eso provocará rumores y despertará el odio de Lidia y su hijo Augusto en contra de Sofía. Es así como acordarán un plan para destruirla a ella y a su familia. Sofía perderá su hogar, su marido y hasta la esperanza. Solo su dedicación y la llegada de un nuevo amor podría devolverle la felicidad. Imperio de Cristal, gran inicio lunes 22 de marzo. A la medianoche y 5.10 de la mañana por Telenovelas.